Bueno, vamos a empezar la operación desconocida, no se le puso nombre a esta misión, ¿sí? Esa es la misión. ¿Copiado? Copio Copiado Aquí pueden ver el mapa actual, nos encontramos en el News Needbeats, fíjense, al North Echo del mapa de operaciones, pueden observar, tenemos diferentes puntos conflictivos, observen, están controlados por insurgentes pagados, creemos, por los rusos, es muy posible que estén haciendo tratos con los rusos y que haya rusos en la zona, atento a eso. ¿Copi? El objetivo de nuestra misión, el día de hoy, es rescatar a un científico que viajaba, este es el científico, bueno, joder, ese no se que vulgo a supo, este es el científico que viajaba en un C-130 con varios integrantes de, bueno, de la US Army, en un C-130 y fue derribado cuando estaba pasando por el espacio aéreo de esta isla, ¿sí? No sabíamos que estaba habitada, sabíamos que tenía poca población civil nada más, pero información de satélite nos ha dado a conocer que no, que hay insurgentes en la zona que están tratando con los rusos y están traficando armas también, ¿copi? Armas y tecnología, así que atento, vamos a tener que buscar la zona donde ha caído el C-130, buscar información ahí, o donde sea que haya, a los alrededores, los pueblos de alrededor, buscamos información, buscamos cuerpos que indiquen si hubo algún tipo de combate, si lo hubo, automáticamente vamos a pasar a considerar a todas las fuerzas que no seamos nosotros como hostiles, ¿copiado? Para el que no conoce lo que es un C-130, es un avión de transporte, ahí tienen una imagen con los planos, ¿ok? Cualquier cosa similar que vean en el terreno, informa a su sargento, los sargentos le comunican, ¿copiado? Copiado Estas son las fuerzas con las cuales nos vamos a enfrentar seguramente, estos son los rusos, estos son un soldado, raso, observan el uniforme, observan el casco, observan el arma, acá 107, 105, ya saben bien de entrenamiento los que participaron, cómo se escuchan, cómo suenan, los uniformes, los cascos y qué tipo de arma utiliza cada personaje, ¿copiado? Copiado Atento, que hay insurgentes también, con vestimenta civil y vestimenta camuflada de Wundland, así que revisen, fíjense cómo están vestidos sus compañeros, revisen cómo está vestido todo el personal, cuál es el uniforme que tiene todo el personal y no realicen fuego amigo, si no saben a qué le están tirando, no disparan, ¿copiado? Copiado Espero que hayan aprendido por lo menos a escuchar los sonidos e identificar qué tipo de arma es la que le está tirando a ustedes, ¿copi? Copiado Copiado Pueden observar que hay un buque, tenemos un buque, asumimos que es ruso, hemos visto movimiento de cajas y gran cantidad de material hacia el centro de ese complejo, así que es muy posible que en ese complejo haya gran cantidad de armas, vehículos rusos, que está siendo trasladado hacia los insurgentes, ¿copi? Eso, vamos a movernos a ese lugar, una vez que hayamos identificado la zona de la caída del C-130 y vamos a destruir todo lo que se encuentra en esa posición Copiado También, recuerden, también recopilar cualquier tipo de información que se encuentre ¿copiado? Copiado Paso a mostrarle de nuevo el mapa Observen, el puerto se encuentra al sur, ¿lo pueden ver? Sureco Sureco, exactamente Ese es lo que acaban de ver, esa es la imagen que acaban de ver ¿copi? La tarea que vamos a realizar va a ser desembarco, primero que nada, Geo, que se va a movilizar en dos C-C-R, en dos vehículos Zodiac, lanchas, ¿copi? Copi La demás infantería, la demás infantería se va a movilizar en helicóptero, Kilo también va a llegar hasta una posición donde va a tener los vehículos ya trasladados por Falcon ¿copi? Copi No, copi Bueno, ahora paso a hacer unas marcas Tienen el mapa Negativo Negativo Copi Mantenga posición Mantenga posición Despejen el pasillo para que pueda pasar Se van a movilizar, primero se lo van a despegar a Geo y a Recon, ahí les está Tracer ¿Lo ven? Al norte ¿Se observa? Copi Recon lo observa Bien Dejan a las dos escuadras ahí, Geo se moviliza hacia su marca Luego Recon hacia su marca Recon va a establecer en esa posición y luego en esta posición Ahora marco nuevo, un momento Van a ser sus dos puntos de movimiento ¿Copi? Su tercer punto de movimiento No lo van a realizar, lo van a realizar cuando yo dé la orden Por el momento se quedan en el punto uno A la hora que estoy bajo mucho fuego Fíjese, primero Recon, sus puntos de movimiento durante la misión va a ser R1, R2 y R3 R1 hasta que se destruya el radar Y si tiene visual de la sección del complejo de Yellow Valley Que creemos que ahí está caído el 630 ¿Lo observas? Ya lo vale Bien Si de ahí tienen visual sobre el complejo y demás Mantienen esa posición Si no se movilizan a R2 ¿Copi? Una vez que se haya encontrado el 630 y demás Nos movilizaremos hacia el sur, como ya saben, hacia el puerto Entonces su posición va a ser R3 A no ser que encuentren una mejor posición Eso me lo van a informar ¿Copi? Pero esa es la posición ideal por el momento Geo, usted va a ser lo encargado de destruir el radar Que se encuentra en esa posición ¿Copi? Copiado Una vez que destruyan el radar Me lo informan Mantienen posición Preferiblemente no quedándose dentro del complejo Sino saliendo hacia el sur Y manteniéndose cerca de la costa ¿Copi? Copiado O si necesitan soporte De kilo, falcon o seres traídos ¿Copiado? Copiado Para todas las escuadras, atento a esto Siempre Cuando lleguen a sus puntos Busquen un punto ideal Para realizar una extracción En caso de ser necesario Se los extrae de la zona ¿Copiado? Copiado ¿Copiado? Bien Copiado Bueno Cuando vuelva el helicóptero que lleva Geo y Recon Se va a movilizar a toda la malla Alfa y Bravo Hacia LZ Grial Ahí van a descender por rappel Busquen una posición ideal Falcon, atento Recomiendo un rumbo de ingreso 340 345 Desde el norte a sur Evitando los pueblos Utilizando la cadena montañosa Para protección Y evitando lo que es Old Bay Todo lo que sea pueblo O fábricas Tratar de evitarlo Volar bajo Y cuando se tenga que revisar el descenso por rappel Hacerlo rápidamente Si no se puede hacer rápidamente Buscar un punto de aterrizaje ¿Copi? Mantenerse alejado de las zonas De las zonas En rojo Sabemos que hay antiaéreos También muchísimo cuidado Con lo que es la zona del aeropuerto Y donde se encuentran los buques rusos Tienen antiaéreos en la zona Eso va a ser un objetivo Para ustedes Falcon Una vez que hayan desplegado la infantería ¿Copiado? Destruir los buques rusos Pero atento que tienen antiaéreos Espero que no los bajen ¿Eh? ¿Copiado? Muy bien Una vez que dejan a la infantería En el Stagriel Grial, perdón Alpha Tiene el punto A1 Bravo el punto B2 ¿Copi? Desde esos puntos Se van a movilizar hacia el Echo Ustedes van a ir informando ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es el terreno que tienen? Si es favorable Para utilizar las pequeñas montañas Que tienen hacia el Echo Y qué escuadra Es la más apta Para realizar el ataque A mi preferencia Es siempre esperar Hasta que Geo Destruya el radar Para luego Junto con Geo y Recon Con protección de Recon Desde el norte Alpha Ingresa desde el norte Y Bravo Desde el sur Whisky ¿Copi? Geo ingresaría directamente Por lo que es la zona norte De la costa Hacia el complejo De Valley Point ¿Copi? 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 ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Copi? Bien ¿Alfa avanza por el Echo? Alpha avanza Directamente hacia el Echo Desde el Stagriel Hacia el Echo Al complejo ese Gracias, para que Recon Apoye Exactamente Escuchen, gente En sus puntos Hagan Hall Observen Usen el Zoflan Por Dios querido Se los pido Para hacer Fuego de supresión Desde el aire Y pedir también Soporte a Arquilo Cuando se encuentre En el terreno ¿Copi? Copi Miren que si caen En una zona complicada Como pasó la otra vez Y no se puede llegar No nos vamos a arriesgar Todos para ir a buscarlo Atento a eso Es la única manera Que ustedes aprendan A pedir soporte Y no mandarse Creciendo que se pueden llevar Al mundo por delante ¿Copiado? Copiado 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 Ok Bueno, una vez que esté asegurado Esa posición La última posición En la cual nos vamos A hacer un Hold Y un Rejoin Es ahí En Yellow Valley O en Valley Point Copiado Después de ahí Se le van a dar Nuevas órdenes Copiado Kilo Va a mantener en base Ya después Seguimos con Los procedimientos Copiado Muy bien gente Geo Recon A los A los vehículos Que están en La plataforma superior De hecho Toda la infantería En la plataforma superior Vamos A las Raining fire, cross the ocean Another madman, been stuck again Raining fire, cross the ocean Another madman, been stuck again Sitting down here, fall out of shelter Painted my walls twice a week Sitting down here, fall out of shelter Think about the slave, no time I'll go Ten million slaves, cross the ocean They had shackles on their land Ten million slaves, cross the ocean They had shackles on their land Don't know where, where they're going Don't know where, where they'll be Don't know where, where they're going Don't know where, where they'll be 5, 6, 3, 2, 1 5, 6, 3, 1 5, 6, 4, 1 5, 6, 4, 1 5, 6, 4, 1 5, 6, 4, 1 ¿Destruyeron el maga de ti? ¿Haciendo? No, eso era el ator entonces ¿Paco? Sí, Sargento Venga, haga mi posición Ahí la gota 143 que está el Whisky, ¿la ves? Eh, Sargento, tenemos una marca Copiado Sí, sí, la vi... Ok, vamos a... Ok, vamos a... Vamos en columna, sí Distancias, sí Acá no, ahí está, se rueda Abacko 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 Seguimos al piso Al piso Artilladas sin gunner, no nos vio Pasamos Ok, pasamos Cambia rumbo al eco De hecho tienes que avanzar Rumbo 120 Es verdad, me están equivocando en las marcas Vamos azul, conmigo Verde también, no nos quedemos acá Vamos a descargar la cuota Para que pase nuevamente el pediculo Acá Alfa Estamos en la marca Está en nuestra marca actualizada Vamos al mismo Copiado Sargento Dígame Geo Va a entrar de eco a sur whisky al complejo Para atraer fuego De eco a sur whisky, a que complejo A valley point Copiado Nosotros vemos parte No vemos completo el... El Geo, el Geo Creo que está bajo fuego por el eco Vamos, vamos a hacer Mantén aquí Paco Copiado Atento, canadien Lo copio ¿Qué fue eso que se destruyó? No lo tengo en visual Si quieres voy a stackear Asómese con cuidado, con mucho cuidado Sargento Copio Era UAC, Kilo lo destruyó Ok, copiado Aquí conmigo Vario, cuerpo a tierra Ya estoy Afirmativo Veo a Kilo con el vehiculo destruyó Tenemos múltiples blindados a las dos Los veo Paco Informarle a Charlie Mike que estamos marcando con láser Múltiples contactos blindados DRM Dos camiones de combustible Uno de transporte Decirlo de nuevo No Vierdiem Blindado ligero en el camino Dos vehiculo de combustible Uno de transporte Dos vehiculo de combustible ¿Lo quiste por radio? No Dile por radio para que pueda ser la información Y dile que estamos marcando con láser Ok, momento Lo perdí, lo perdí Está pasando hacia el whisky Vierdiem Vehiculo ligero blindado Lleno hacia el whisky Por el camino Sargento Cambio Informa Mariano, lo tengo que visual Yo creo que sería Lo mejor informarle a Kilo Ah Hacia la posición de Kilo Vehiculo en coordenadas 0,5,6,101 Moviéndose hacia el nor whisky Afirma, afirma Canalla también lo vio Sargento Demon Dígame Tenemos un B BMP2 Eh, Paco, Paco Prioridad Dígale a Charlie Mike Que en estos momentos estoy marcando Un vehiculo Blindado con Láser ¿En qué posición? En las mismas En las mismas coordenadas Que había Decidado Kilo Donde estaban los vehiculos Ligeros 0,5,6,101 Afirma, afirma Ahí le están abriendo fuego Puedo dar coordenadas Con el Vector y el Dagar Ok Ahí, expecte a pasar las coordenadas No, contacto ¿Lo ves, expecte? Si, si, lo veo Lo veo Informo que el vehiculo viene de vuelta O está atacando Kilo Espera, abramos fuego De su persona que se ve Espera Copio, copio Estoy mirando el Dagar Abro fuego Paquesto Copio Eh, Charlie Mike dice que manejamos el gato sobre el Vector Abro fuego Vehículo ligero destruido por Geoc Lo tengo acá a mi izquierda Geoc no, Kilo Ahí tengo marcado el vehiculo Tengo un saco No, saco ¿Qué carajos? ¿lo está viendo efecto? Filma, filma, lo está filmando también Tengo un contacto atrás de la pared donde estallaron los camiones de combustible Tiene fuego libre si lo ves, está a 300 metros, así que debería poderlo abatir Pago, avisa que este vehículo es el que va a abatir el milón Copia No tengo mira a Coke Espotea a mi enemigo Acaba de pasar Falcon por encima Sargento Adelante, adelante Charlie Mike pide y que marquemos cualquier otro vehículo que tengamos cerradita Copia, copia, vamos a marcar Carajo, carajo Tengo fuego Díganle a Charlie Mike que es posible, en este momento estamos recibiendo fuego desde el pueblo Copia ¿Viste a donde venía el fuego? No, lo estoy buscando No, lo estoy buscando Negativo, no veo nada Paco, informale que ahí estoy marcando un enlace de un objetivo Copia Salido No, lo estoy buscando Estarcido En el camino No, lo estoy buscando No, lo estoy buscando No, lo estoy buscando No, lo estoy buscando El directions Sigue rumbo a la entrada y de salida para el blanco Dejo a Whisky Copiado Parece que sale una antiaérea del Sureco Tengo una traza ahora desde ese punto Trata de copiar la frente porque no estoy enmarcando el vehículo Copiado Copiado Está acá bajo nuestro ¿Dónde pep? Sargent 120, 120 bajo nuestro ¿Cómo? Que Falcon quiere que le marquemos el blanco en el mapa Copiado Copiado Pégale que hay un vehículo de transporte No quédate, no quédate La antiaérea está justo abajo nuestro rumbo 120 Ya están abatidos No, 100% ¿Ya tuvimos fuego? Doble check Afirma abatido Pégale que esto puede conseguir pegando una marca Copiado 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 Ahí otra más, hay otra más acá Ok, está hecha la marca Marca Afirma, afirma Marcado en el mapa Y avísale que hicimos una marca de un posible antiaéreo en las coordenadas 0 125 099 ¡Corre, corre por acá! ¡Copy! Paco avisa... A Falcon que estoy marcando un blindado en la zona que sale marcada en el mapa como AA Con las coordenadas 0,5,5,0,9,9 Ya lo tiene ubicado, por ejemplo ¿Qué pasa? Copio Conmigo, vamos a ir para allá Hay algo más que le estoy mirando ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tengo una energía en el techo ¡Cuidado! ¡No tiran! ¡No tiran! ¡No tiran! ¡Cuál fue tiran! ¡Cuál fue tiran! No sé de dónde, ¿eh? Probablemente de la montaña Enfrente Eh... Canaria, ¿ha conocido a Robert? De la zona alegre, así que está... Hasta que voy ... Ok... Tenemos las entidades ahí al detrás del complejo XP Con la cara sur, sol, eco ¿Qué es eso? ¿Qué es ese círculo? ¿Cómo? Un círculo blanco Sí, había una calidad de 50 en esa posición Atento, canalla, con los posibles contactos que puedan haber Si recibimos fuego Es un protobolador eso ¿Qué decir? Ah, nadie ha visto ese punto Marcan las coordenadas y cuando se la pago va a decir por una círcula No me imagino que el tránsito por el tiempo de todo es conocido Parece que tiene forma de platillo volador Atento Paco, vamos a hacer una coordenada de una especie de platillo volador Que vemos de acá de abajo Coordenada 054099 Eh, ya fue informada la posición de un plato volador Copiado, copiado Ok, mantengan acá sí Me voy con... me voy con... Con Paco Bueno... Bueno... Fuego, respiro esto en eco Eso estiro bien en teleco A firmar Sergento Sergento Copio, copio Tenemos que despejar Shallow Valley Shallow Valley Son trazadoras naranjas, son amigos Supongo Supongo Si, creo que Geok Si, si Vamos a movernos de aquí hacia abajo, estén Eh... Cacato y Paco vengan a mi posición Sargento Copio Hacia el sur tenemos amigos Hacia el sur pegados Copiado Los ve, no tienen visuales Afirma ¿Rumpo? Sur Sur Sur, 180 ¿En qué altura más o menos? A la altura de la roca grande Ah, ahí veo... Si, si, veo... El... El... Cominando ahí El... Si, sacaron Ah, ahí Sargento Copio Eh... Geo viene... Desde el Norwisky de nuestra posición Copio 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 ¿Cuál es el truco? Acá Copio Ok Ok Copio 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 Afirmativo Eh... Pez, Canalla, proceda Al soleco Ander Copio Copio Wenn Copio Tor Charito Copio No Pa